¿Por qué Victoria Beckham no fue feliz cuando vivió en España? ¿Realmente dijo que el país olía a ajo? En este video te lo contamos. David Beckham estrenó en Netflix Beckham su documental y con él salieron a la luz un montón de revelaciones que ni el futbolista ni su esposa Victoria Beckham nunca habían comentado a los medios. Entre ellos se encuentra una de las etapas más oscuras de la pareja y los motivos por los que la ex Spice Girl no fue feliz durante su estancia viviendo en España. A través de cuatro episodios de poco más de una hora, el documental hace un repaso de la vida del futbolista en orden cronológico, de su infancia, sus inicios en el Manchester United, cómo comenzó su historia de amor y los titulares sobre supuestas infidelidades justo en la época en la que se encontraba en España. Sucedió en junio de 2003, cuando David se mudó a España tras ser fichado para jugar con el Real Madrid. Al principio Victoria se había quedado en Reino Unido para que sus hijos Brooklyn y Romeo pudieran continuar sus clases en su colegio. Pero fue entonces cuando el reflector mediático volteó a ver a la pareja luego de que un medio revelara que el ex capitán de fútbol tuviera una supuesta relación con su asistente, Rebeca Loz. Aunque en el documental no hablan explícitamente de las supuestas infidelidades, la pareja menciona que fue una de las etapas más difíciles de su matrimonio porque sentían que no se tenían como pareja y los paparazzis lo seguían todo el tiempo. Esta es la razón por la que la ahora empresaria no disfrutó su tiempo viviendo en España. La presión mediática, la barrera del idioma y los rumores de infidelidad empeoraron en todo momento su estabilidad de pareja. Sin embargo, la pareja más icónica de la cultura pop superó los escándalos y cuando se mudaron a Los Ángeles tras el nuevo fichaje de un jugador, Victoria se sintió aliviada de salir de esa situación tan complicada que vivía en España. Y a pesar de todo, la ex cantante asegura que nunca dijo que viaba a España porque él era ajo. Simplemente no disfrutó su tiempo viviendo en el país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!